¿Quién defiende la vida está en contra de la pena de muerte? Somos Catholic Mobilizing Network, la red de católicos que promueve alternativas para hacer justicia. Hermana Hilaria Buenriposi, directora del Ministerio Hispano en Catholic Mobilizing Network, la red católica para abolir la pena de muerte. Durante 25 años, Jerry Givens trabajó en el Departamento de Correccionales del Estado de Virginia. En su función de verdugo, ejecutó a 62 presos desde 1982 hasta el 1999. A continuación, compartimos su testimonio narrado con otra voz. Cuando acepté el trabajo de verdugo, no había ningún condenado en el pabellón de la muerte en Virginia. Y en verdad creía que iba a llevar a cabo muy pocas ejecuciones durante mi carrera. Incluso, cuando estaba trabajando, me preguntaba, ¿qué puedo hacer para evitar que alguien llegue al pabellón de la muerte? Tampoco entendí nunca por qué queremos gastar dinero en la pena de muerte en lugar de utilizarlo, en primer lugar, para programas de educación y erradicación de la pobreza, que eviten que la gente se convierta en criminal y llegue al pabellón de la muerte. Los condenados a muerte han sido niños y me pregunto, ¿qué pasó para que se convirtieran en delincuentes? Ni me imaginaba que al final de mi carrera iba a ejecutar a 62 seres humanos. Yo tenía buena reputación entre los reclusos. Muchas veces, cuando había situaciones de tensión, hablaba con ellos para calmarlos y detener la violencia o prevenir los suicidios. Un día salvaba vidas, pero al día siguiente acababa con ellas. Mi trabajo me exigía que me transformara en alguien capaz de matar. No es una tarea fácil. Si hubiera sabido lo que tenía que pasar como verdugo, no hubiera aceptado el trabajo. Es imposible acabar con la vida de la gente y después irse a casa y hacer como si nada hubiera pasado. Para poder llevar a cabo mi trabajo, hacía de todo para convencerme a mí mismo de que el condenado era culpable y merecía la condena. Las primeras ejecuciones fueron chocantes, pero luego el estado de Virginia empezó a tener tantas que casi me acostumbré a ellas. Cuando empecé, las ejecuciones en Virginia se llevaban a cabo en la silla eléctrica. Prefería las electrocuciones, porque todo lo que tenía que hacer era apretar un botón. En cambio, las inyecciones letales se hacen con tres productos químicos que hay que suministrar en un orden preciso en tiempos diferentes. Podía ver los productos químicos pasar a través del tubo transparente. Podía ver las diferentes reacciones del cuerpo del condenado. Una persona que no me era extraño, sino que conocía desde hace años. Ese tipo de ejecuciones me afectaban mucho más. Una vez pasó que los abogados de un hombre que yo iba a ejecutar, en unos días consiguieron demostrar que era inocente del crimen, del cual había sido acusado. Ese fue el momento en el que me di cuenta que debía cambiar, que no podía seguir haciendo ese trabajo, porque el remordimiento por matar a un inocente me hubiera perseguido por el resto de mi vida. En el pabellón de la muerte hay dos tipos de personas, los culpables y los inocentes. Y cuando tienes ambos en el mismo lugar, la pena de muerte no debería existir. Cuando acepté el trabajo, no le dije ni a mi esposa ni a mis hijos. No quería que pasaran por lo que yo tenía que pasar. No quería que nuestros parientes y amigos supieran exactamente lo que estaba haciendo, ya que mucha gente desprecia a los verdugos. Aceptar ese trabajo ha sido el error más grande de mi vida. La vida es corta. Vamos a morir de todas maneras. No necesitamos matarnos los unos a los otros, menos aún por venganza. Porque toda vida es sagrada. Catholic Mobilizing Network, la red de católicos que se movilizan contra la pena de muerte. www.catholicsmobilizing.org 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 CC por Antarctica Films Argentina